Tronómetro Andieja, Andrés Gariano, va a sonar el silbato, va a comenzar acá en el Lorenzo Toscini, ya está todo listo, mirándolos, el árbitro muy atento a los arqueros, a sus colaboradores, está llegando gente de Chañar Ladeado, primero había poquito, pero ahora se está llenando la tribuna de Alcán también, va a mover la mosnita Malpassi, con el número 9 en la espalda, sonó el silbato, del árbitro Gariano comenzó el partido acá en el Lorenzo Toscini, la va tocando para atrás el jugador Valerga, entregando para el otro costado, para el Nico Cuello, la saca Cuello con el balón, la pelota queda abajo, buscando al jugador Ledema mientras... Le pegó, no, amagó nomás, ahora sí, amagan, amagan, tiró, el Burro Ramírez, la alcanzó a morrer, Abasolo, pero estaba en posición adelantada, pero igual la había agarrado ya Lucas Maggi contra su pecho, que tiene el corte de cabello como los indios, Juvio, ahí le va a pegar, la saca ya como puede, él la va agarrando a Pararo, probó a Pararo al arco, pero se fue muy lejos del arco de Lucas Maggi, saque de arco para el globo, cerca la pelota que cruza todo el campo de juego, van varios al cabezazo, cabellón Chávez, ya al primero, le va quedando por aquel costado a Vilche, se va metiendo el Kun Vilche, lo pasó de largo a Cesano, se mete Vilche, se mete Vilche, no se enríe de Vilche, entregando para Pereiro, va a probar picante, probó el picante, probó el picante, se arrojó a dos tiempos, Orsey, 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 Orsey. Orsey, se encanto el gol, Orsey levanta línea de aquel costado, el Mudo Ledesma a lo dejó, pero está en Orsey, sentido el arquero Quintero que quedó de cara al cielo, tiro libre, falta, también hay, si hay un golpe contra el arquero que queda atendido, el número uno Quinteros, a mí me pareció que, Chávez le va quedando, Ledesma le levantó la cabeza el Mudo, vamos a ver qué hace pasó el mediocampo ya en campo independiente, juega el rastrón para la bucha para Marpa, se me pasa y para Bazán, se mete, Bazán, se mete Bazán, le cometen falta, me parece, se mete ley de ventaja, se mete Bazán, va a probar Bazán, tiro Bazán, ¡gol! 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 ¡Diracán, diracán, diracán! ¡Gol! ¡Gol de Huracán, Bazán, le pegó con la pierna derecha yo creía que se iba pero se la clavan el palo izquierdo a Quintero, que nada pudo hacer y a los 17 minutos del primer tiempo Bazán, el diminuto jugador que tiene el número 10 en la espalda dice que Huracán le estaga, puede el jugador cabeció ahí Ferroni, se puso lindo el partido ahora saca ahí con el pie para Lalo se va mentiendo para Martínez ataca Independiente para aquel costado, se mete Martínez se mete Martínez, jugó ahí para el burro Ramírez, tiró Ramírez la pelota se va al córner porque estaba Lucas Mario en el área chica y la mano tió si no se clavaba en el palo izquierdo ¡ay! tiro de esquina para Independiente anunció el coreano anunció la primer jugada de mucho arriesgo que tuvo Independiente una jugada asociada quedó en el punto de penal solo el número 10 el burro no se toquen le va a pegar Ramírez tiró Ramírez la rechaza ahí Arispe la va quedando ahí a Martínez tiró Martínez rechaza la pelota la mía dice Maggi la controla el portero se arroja el piso sobre adelante Luca, Luca, Luca Maggi el horario cumplido y en el cronómetro el árbitro también sonó el silbato del árbitro Andrés Ariano indicando que ha finalizado los primeros 45 minutos en el Lorenzo Tocini con gol de Bazán está ganando el globo un tanto contra 0 ya volvemos Arispe por la trafeña va solo sacó como puede Jacob y la va tomando Bonita Malpassi probó el arco pasó muy lejos del palo izquierdo de Quintero quiso probar la pelota se va del campo de juego pasó del otro lado del alambre se va metiendo el picante pero ella jugando ahí bien la asa ahí Malpassi jugando para Bazán para Malpassi le mete Malpassi tiró Malpassi le pegó muy abajo muy abajo y se fue muy alto del arco de Quintero saca de meta para el coreano van a jugar con la penalti la sacó rápidamente Cezano entregando ya para Ramírez Ramírez para Ruzo Ruzo marcado por Lope sigue la pelota vuelve a agarrar Cezano sacó con pierna izquierda la pelota que va sobre el área van varios el cabezazo salió con los puños el arquero agarra Ramírez quedó golpeado el arquero hay tiro libre y acá hay un hombre golpeado independiente también Ruzo en el piso y el arquero Maggi en el área grande entra con todo este jugador Buenasera tiene que tener cuidado porque tiene una varilla el árbitro va a llamar la atención a los técnicos de Huracán porque salieron como leche hervida a protestar viene bajando saltó la monita malpás y la va agarrando el mudo el mudo para Bazán se mete Bazán se mete Bazán se mete Bazán se mete Bazán pero se la corta Cezano que lindo le cortó casi casi se metía el pitufo Bazán la va quedando ya para lado se puso lindo el partido la saca ya como puede Cezano la pelota viene buscando la Martínez la va agarrando el burrito Ramiro va a probar el arco Ramírez dice Lucas Maggi que se arroja sobre la pelota y controla sobre su pecho el balón saque de arco para el globo como le pegó envenenado le pegó el burro Ramírez así es estaba un poquito lejos sin embargo Maggi estaba bien ubicado la pelota que viajó hacia las manos en la jugada anterior Bazán intenta dar un recorte hacia adentro se la va llevando el mudo se la lleva el mudo la perdió me parece que no fue penal porque el primer toque Ledesma se deja caer me parece que no fue un empujón tan grande como para hacerlo caer bueno de la orden le pegó Ramírez pelota que viene yo vida sobre el área saltó leó la pelota le pega un hombre de huracán al tiro de esquina dice el árbitro Gariano en el piso queja Bilce se agascose un golpe la pelota va quedando anchada se levantó rápido la va tomando por este costado el jugador Cantarini tiró Cantarini Lucas Maggi en dos tiempos y la encontró que viene el arquero Lucas Maggi estoy yo en el arco dice Lucas Maggi solo el silbato le pegó Ramírez la pelota que viene yo vida sobre el arco van varios el cabezazo la sacan ahí como puede tiró Palaro mía 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 dice Lucas Maggi no tuvo inconveniente el arquero en atrapar el balón jugando Tomás Arispe está Anchaval Anchaval jugando para Palaro Palaro va a sacar el centro sacó el centro Palaro se va metiendo Bonacera la saca Johnny Chávez cabelló Cantarini está Bonacera la sacó Lucas Maggi gol 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 ¡Gol! ¡Coreano! ¡Gol! ¡Coreano! A los 36 minutos, Bonacera la pelota. ¿Qué hizo? La sacó Lucas Mario y rebotó en otro hombre. Le traen el centro, no pudieron sacarla los defensores y entró Bonacera. Como dije, los goleadores están siempre presentes. Este grandote que para algo lo trajeron. Anotó el gol del equipo visitante a los 36 minutos. Me parece que el gol hizo Martínez. Independiente, Martínez. Vamos a ver. Martínez. Los dos estaban ahí. Lo va a cortar Cantarini. Sigue Bazán, sigue Bazán con la pelota. Va a sacar el centro, Bazán se va metiendo por este costado. Jacobo Vilche. Va a potear Jacobo Vilche. Vamos a ver qué hace Jacobo. Se mete Jacobo, se mete Jacobo, se mete Jacobo. Se mete Jacobo, tiró. Se lo perdió la monita. Va al pasivo, al palo derecho del arquero. Se arrojó Quintero, casi viene el segundo de Huracán. La agarró mordida, sí. Tiro de esquina, la agarró mordida. La monita va al pasivo, casi viene el gol del triunfo. Defendiendo a la gente, Huracán le pegó Ramínez, pero también llovía. Se lo arcoó, la hizo vista, pero la arrojó por las dudas. Lucas Maggi pasó rozando. No, ¿qué digo rozando? Pasó distanciado del caño derecho del arquero, pero por las dudas me tiro, dijo. Todo para el burrito Ramírez, sacó el burrito Ramírez y a nadie se lo entregó. Porque no hay nadie de sus compañeros arriba. Y solo, solo lo agarra Lucas Maggi cuando el árbitro Andrés Gariano indica el medio del campo de juego. Indicando que ha finalizado el partido. Uno a uno el marcador entre Huracán e Independiente. Acá en el Lorenzo Tocini. Bueno, el gol se lo damos a Ramírez o a Buenacera, no sé, pero empataron. El gol de Huracán lo hizo Bazán. Se saludan correctamente los jugadores. Así ha terminado este encuentro en el Lorenzo Tocini. Uno para Huracán, uno para Independiente.